¿Qué tal amigos de Tu Casa TV? Nos encontramos en el refugio de Potosí y vengo acompañada de Ingrid y Rogelio. Muchas gracias por acompañarme. Es todo un placer acompañarte Leti y venimos a divertirnos y a mostrarles este gran lugar. Venimos a divertirnos, a mostrarles este lugar y también a aprender porque creo que es algo muy importante que todos fomentemos lo que es la educación ambiental y que la gente sepa que además hay una gran diversidad de flora y de fauna aquí en Ixtapa. Que bueno, estamos como a unos 40 minutos de donde estábamos en el hotel hospedados. Es un poquito más allá, en la sierra, pero vale muchísimo la pena este lugar, ¿no? Así es, es un gran esfuerzo sumado de tanto personas extranjeras como de aquí, de Ixtapa. Y tenemos aquí especies endémicas, lo que significa que son originarias de aquí, porque ya más adelante nos van a explicar la importancia de conservar estas especies y no introducir especies que no pertenezcan a este lugar. Pues, ¿qué les parece si ya empezamos? ¡Padrísimo! ¡Vamos! 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 Preséntanos a estas bellezas, por favor. Les presento a las guacamayas verdes o guacamayas militares. Ellas son de aquí, de la región, y las tenemos aquí con un proyecto de reproducción a largo plazo, equipo que las estamos protegiendo. Ellas pueden vivir de 60 a 70 años. Cuando se trata de comida, son muy buena gente. La cosa con ella es que, por ejemplo, si no hay comida, hay que tener cuidado. Es como todo animal de vida, sirvete puede ser peligroso. ¿Ustedes trajeron aquí a estas especies o ya estamos viendo algunas que ya nacieron aquí dentro del refugio? Esta llegó como mascota, esta por aquí llegó de Toluca, por así decirlo. Entonces, encontró el refugio de Potosí, era mascota, la encontraron por ahí abandonada y se la trajeron para acá porque se pidieron del lugar. Dos las conseguimos de casas de reproducción con el objetivo de reproducirlas a largo plazo, vaya. Oye, pero platícale a la gente que es súper común que les vengan a donar, entre comillas, animalitos que no tendrían por qué ser mascotas, ¿no crees? Así es. Mucha gente, por simple diversión, tienen animalitos que no saben cómo cuidarlos. Entonces, o porque se lastiman, o porque se los encuentran, o porque nada más quieren, los tienen de mascotas y se enfadan, no saben cómo cuidarlos. Entonces, en el refugio de Potosí encuentran, así como se dice el nombre, un refugio para ellos. Entonces, los aceptamos, los cuidamos y hasta donde se pueden, pues, los liberamos. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de nido de tortuga. Aquí en la región tenemos varias especies de tortugas anidando. Este es solo un ejemplo, una réplica, hecha de, se puede decir, de resina poliéster. Y solamente es para ejemplificar, uno, la forma del nido de tortuga, y dos, la forma de los requisitos de la tortuga. Todos, aquí tenemos cuatro tipos de tortugas que anidan. Golfina, carey, laud, y una que le decimos negra o prieta. Todas se ven así, como esta es ahí, conforme van creciendo, agarra sus colores y formas que van a tomar de adultas. Entonces, ponen más o menos una 70 en cada nido, llegan a edad adulta solamente tres. Es ahorita el porcentaje de sobrevivencia por todos los depredadores y por el ser humano, que estamos apoyando un poquito de eso ahorita. Entonces, las dos, tres que llegan a edad adulta, si es macho nunca regresa a la costa. Si es hembra regresan a la costa 15, 25 años después, cuando ellas se vuelven adultas, a poner su primer desove al mismo lugar donde nacieron. Qué chiquita, ¿no, Roger? Así es. Algo me dice que voy a terminar con el corazón en mil pedazos si esta especie se extingue. Una tortuga de mar, el cuidado sería dejarla en el mar. Es casi imposible tenerla por ahí de mascotas, tienen que estar en el mar y lo necesitan para vivir. Esta es una especie local de puercoespín, es la especie que tenemos aquí en la región. Esta la podemos cargar, te voy a decir cómo la vas a cargar, la vas a llamar con esta, que son proteínas que tenemos para ella, en forma de croqueta de gato, y la vas a cargar con tu otro bracito. Son de aquí de la región y es bien raro verlas, es una especie protegida, y como casi todas, lo que nos hace que vaya desapareciendo el ciclo de reproducción. Es medio complicado, son animales que solamente tienen un bebecito cada dos años y que solamente tienen uno. Por el tipo de ecosistema que es medio complicado aquí en la región, si tienen más de uno, abandonan al resto y eligen uno, porque saben que hay más chances de sobrevivir. Es el puercoespín mexicano, puercoespín arborico, le dicen aquí puercoespín de árbol, porque toda su vida en los árboles son trepadores por naturaleza. De hecho, su colita a lo mejor no es así todavía, la usan como quinto brazo. Prensil 100%, como un changuito vaya. Comen fruta, cuando hay fruta en la temporada de los árboles, y cuando se puede decir que es invierno, corteza de los árboles. La verdad es que simplemente estoy empatado. Si vieran lo bonito que se siente tener un puercoespín en las manos, y ahora imagínense un bebé, vamos a verlo. Y esta fue una sorpresota. La verdad que en el rebuje de Potosí el proyecto de reproducción lo teníamos a largo plazo. Un día en la mañana llegamos y nos encontramos ahí al bebecito ya. O sea, no teníamos ni idea. Y son animalitos que tienen un periodo de gestación. ¿Quieres cargarlo? Un periodo de gestación de 200 días, más o menos, unos 7 meses en su vientre. Entonces no nos dimos cuenta. Y cuando llegamos ya estaba aquí el... Todavía no tiene nombre, tenemos un concurso para nombrarlo. Todavía no le ponemos su nombre. Aquí vamos a ver una boa constrictor, nada venenosa, ni una gotita de veneno. Toda su chamba es por apretorne. Ataque y defensa se trae de su cuerpo y sus músculos y su fuerza para apretar. Oye, y las serpientes son animales que desafortunadamente cargan con muchos mitos. El principal motivo de todos estos mitos y de lo que el peligro que está viendo la serpiente es el miedo. La gente tiene miedo porque piensa primero que todas son venenosas. En la región, 3%, 5% de las personas matan a la serpiente por comida, por la piel. Pero el otro 95, 97%... Por ignorancia. Así es, el miedo. O por diversión incluso. Ingrid, pues hemos llegado al final de nuestro recorrido. La verdad es que sí, muchísimas gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Y bien importante que la gente sepa la importancia de realmente comportarnos como humanos. Y eso es el respetar a todos los seres que nos rodean. Realmente donen para que esta causa pueda ser posible. Y que la gente que está haciendo algo bueno, pues pueda continuar con esta labor, ¿no? Y por qué no, un dominguito, así por ejemplo como Roger, que done sus 50, 100 pesitos del fin de semana, es muy útil para ustedes. ¿No es así? Así es. Y más que nada aprender. Nos objetivo de la conciencia ambiental. Si aprendemos y eso, nosotros nos estamos bien contentos. Pues muchas gracias. Así es. Gracias. Nos despedimos y nos vamos a un corte, pero ahorita regresamos. Dos hoteles de Ixtapas y Guatanejo fueron elegidos por US News en una lista de los 10 mejores hoteles de México 2013. Las vacaciones casi terminan, pero tenemos más al regresar aquí a Tu Casa TV.